aquí estamos aquí estamos aquí estamos porque estamos aquí bueno les voy a presentar a dos mujeres hermosísimas lindas lo más lindo que ha hecho dios es la mujer para nosotros la más guapa de chon en la mujer que me tiene los saca plata me saca plata tiene chile porque tiene una prima bonita y a mí me está gustando la prima como usted de ir de paz hola hola todo eso es suyo si todo esto es mío sólo mío para mí no sé todavía no te lo hagan nada no me ha sacado ni la casa ni el carro que te pedí y la casa la tengo pedida bueno cuando ves todo eso podemos hablar si esto va a ser tuyo claro y con la casa y el carro si yo creo que ahí puede ser usted no es interesada no yo no soy interesada solo que tiene que dar estabilidad estabilidad económica y sentimental sentimiento no sucesión del calentín el tiempo mi amor siempre igual nadie vive de amor nadie vive el amor no te viste el amor no te viste no te cura tiene un bonito sentimiento cuando ama vive feliz a ver qué pasa si tú me amas y no tenemos que comer te muero pues es que cuando uno ama uno no está buscando que comer no quiere que se llama nada pues yo he escuchado lo dice la gente así me tenga viviendo que me amé esté contenta me presta a mi prima sí soy chiquita guapa pero cuidado no 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 mucho respeto ay ay si marylyn y aquí también muchas y y y es una vuelta esta es una vuelta con una vuelta como hacen alguna que hay una vuelta en la vuelta en la escuela el alumno super al maestro así como ella no quería salir en los vídeos hasta que ya está ya se decidió subir a 6 y los hombres son mentirosos mentirosos